Mujer no te creas hermosa Porque te pelean los hombres Como eres conquista fácil Por todas partes te nombra Tú sales con todo el mundo Engañan con cualquier cosa Y en un mañana sin rumbo Te de ver triste y llorosa Se me nubla el pensamiento De pi que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Se me nubla el pensamiento De pi que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Tú eres mi vida, eres mi amor No me importa que seas así Música De mi boca y de mi pecho He logrado ya arrancarme El amargo de esos besos Que me dio de tarde en tarde Escucha lo que te canto Mujer falsa y engañera Que en tus ojos habrá llanto Cuando ni un hombre te quiera Música Se me nubla el pensamiento De pi que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Se me nubla el pensamiento De pi que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Música Para el niño mimado Ricardito Leiva Parra Música 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 Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Pero no puedo y no puedo Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Pero no puedo y no puedo Música Música Si sabes que te quiero Música Quiereme tú también Al amor verdadero Hay que corresponder Si sabes que te quiero Música Quiereme tú también Al amor verdadero Hay que corresponder Música Porque las penas que se alimentan Difícilmente sale uno de ellas Música Porque las penas que se alimentan Difícilmente sale uno de ellas Música No digas que no te quiero Música Yo siento mucha pena Por culpa de tu amor Sufro si tú te alejas Sufro si tú te alejas También mi corazón Yo siento mucha pena Por culpa de tu amor Sufro si tú te alejas Sufro si tú te alejas Sufro si tú te alejas También mi corazón Música Música Como te quiero Con toda el alma Tu corazón No pone interés Música Risa Fernández Risa Fernández Diosa de nuestro monclor Cojoño Música 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 Si has tenido mal destino Por andar por un camino De una senda equivocada Y has sufrido Desengaño que llorando Te han dejado con el alma destrozada Carbineros cortaron Tus flores Marchitando el rosal de tu vida Y dejaron profundas heridas Y retoños de ingratos amores Y dejaron profundas heridas Y retoños de ingratos amores Yo sé que el amor te ha negado Yo sé que te han hecho llorar Y que tu destino han frustrado Porque hombres malvados Te han tratado mal Y que tu destino han frustrado Porque hombres malvados Te han tratado mal John Villamil Y Miguel Chavarro Son cosas de la vida Y que te han tratado mal Y que yo no��고 Y que tu destino han frustrado Que la paz Te han tratado mal Y que Y que si Una vez TTe 1 Gracias por ver el video. 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 Yo sé que en tu pecho hay nobleza, yo sé que en tu pecho hay amor, yo quiero calmar tu tristeza y palpar la pureza de tu corazón. Yo quiero calmar tu tristeza y palpar la pureza de tu corazón. Gracias por ver el video. 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 Para mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.